El día de hoy han llegado las rebajas de Halloween para que celebren esos días tenebrosos jugando algo de suspenso, supervivencia u horror, con poco más de 1070 artículos seleccionados, de los cuales más de 600 son juegos completos con o sin DLC, y además tenemos una nueva oferta de la semana. Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta ahorrar dinero en videojuegos, aunque te la pases trabajando, no encuentres tiempo y los mocosos se la pasen en tu televisión. A lo largo del video estarás viendo este icono que representa los juegos que a mi me encantan, son mis recomendaciones directas, es mi sello dorado de aprobación del canal. Además estarás viendo este mensajito abajo del precio de los juegos que se incluyen en los catálogos de Playstation Plus Extra Deluxe o Premium. Y te recomiendo ir a checarte nuestra lista de reseñas e impresiones sin spoilers, o también está la del backlog de Fru, o en todo caso nuestros tops y recomendaciones. Eso para que estés un poquito más informado del juego que estás viendo en pantalla, probablemente encuentres algo ahí y ya no vayas tan a ciegas a comprar los juegos. Comenzamos con los seleccionados. Ojo, este título tenía literalmente creo que más de un año que no aparecía en rebaja. Así que si estaban esperando Hellblazer No Sacrifice, mejor de una vez. Evil Inside por $2.59 Mordheim City of the Damme desde 3 Observation a $3.74 Ghostrunner 2 Brutal Edition en 21 Carrion por $5.99 Prey Edición Digital y Lujo desde 10 Dishonored 2 a $5.99 Blood Rain Betrayal Fresh Bites en 12 Our World Is Ended por $12.49 Ghost Diver 2 Edición Digital de Lujo desde 26 Fatal Frame Maiden of Black Water a $27.99 Y Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse en $35 The Rising 2 of the Record por $4.99 Five Nights at Frase 1, 2, 3 y 4 desde $3.59 cada uno Dawn of the Monsters Paquete de Juego más DLC a $17.49 Zombie en $3.99 The Mummy The Mastered por $6.00 The Walking Dead My Con a Telltale Miniseries desde $4.49 The Evil Within a $5.00 Ghostbusters Spirits Unleashed Ecto Edition en $10.00 Demon Slayer Kimetsu no Jeva Sweep the Board por $35.99 Wolfenstein Alt History Collection desde $12.00 Revealed Funhouse Edition a $18.89 Marta is Dead Digital de Lujo en $14.00 Gord igualmente por $14.00 Agony desde $1.99 Bolsen Lords of Mayhem a $16.00 Carnivores Dinosaur Hunt en $9.74 Pillars of Eternity Complete Edition por $12.49 Trepank 2 edición digital de lujo desde $21.00 Castlevania Advanced Collection a $9.99 The Callisto Protocol edición digital de lujo en $22.49 Produce por $15.00 Metal Gear Survive desde $17.99 Ghost Trick Phantom Detective a $15.00 Time Isia también en $15.00 El paquete de Resident Evil Revelations 1 y 2 por $7.49 Bloodstained Retail of the Night desde $12.00 Killing Floor 2 a $5.99 Don't Starve Together en $4.49 Solstice edición de lujo por $12.49 Mortal Shell desde $15.00 Warhammer 4K Bull Gun edición forjas de corrupción a $17.49 Steel Rising en $10.00 Soul Hackers 2 por $14.99 Plants vs Zombies Battle for Neighborville desde $7.00 Dead Rising 2 a $4.99 Bayonetta en $6.24 Slave C-Rex por $18.74 Pumpkin Jack desde $6.89 Lost in Random a $4.49 Deathloop en $12.00 Ghostwire Tokyo por $14.99 Crime Boss Rocky City desde $14.00 Castlevania Requiem Symphony of the Night and Round of Blood a $3.00 The Surge 2 en $8.99 Rage 2 edición de lujo por $12.00 Dungeons 4 desde $39.99 Giant Light a $3.00 Metro Exodus edición oro en $5.99 Resident Evil por $4.99 A Playtale Innocence desde $12.00 Payday 3 edición plata a $27.99 Brothers Hotel of Two Sons Remake en $12.00 Atomic Heart edición oro por $49.99 Blasphemous 2 desde $15.00 Maid of Scare a $5.99 The Chant en $6.24 Death's Door por $5.00 Blood Rain 2 revamp desde $12.00 Alone in the Dark The New Nightmare a $6.99 Doom 2016 en $4.00 Cat Quest III por $15.99 Kunitsugami Path of the Goddess desde $40.00 Dredge a $14.99 Castlevania Dominus Collection en $20.00 Alien Isolation por $7.49 The Dark Pictures Anthology Man of Medan desde $10.00 Ghost and Goblins Resurrection a $9.89 Darksiders 3 Blades and Whip Edition en $12.00 TimeSplitters Future Perfect por $7.00 Alone in the Dark edición digital de lujo desde $45.49 Terraria edición PlayStation 4 a $10.00 Kingdom Come Deliverance en $2.99 The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition por $10.00 Vampire Survivors desde $3.99 Bioshock The Collection a $10.00 Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition en $18.00 Little Nightmares 2 por $9.89 O bien el paquete de Little Nightmares 1 y 2 por $15.00 Subnautica Below Zero desde $11.99 Control a $5.99 Vampire en $8.00 Deimer 1994 Sandcastle por $19.24 Slender The Arrival desde $9.00 Resident Evil 6 a $4.99 Darkest Dungeon 2 en $32.00 Hunt Showdown 1896 por $22.49 Doom Eternal edición estándar desde $10.00 Robocop Rogue City edición Alex Murphy a $28.00 Resident Evil 5 en $4.99 The Dark Pictures Anthology The Devil in Me por $14.79 Cult of the Lamb desde $12.49 Devil May Cry 5 Special Edition a $16.00 El Remake de Resident Evil 2 en $9.99 Jurassic World Evolution 2 por $15.00 The Quarry desde $9.79 Killer Clowns from Outer Space edición digital de lujo a $42.00 Resident Evil 7 Biohazard en $7.99 Dead Space edición digital de lujo por $28.00 Resident Evil 6 desde $9.99 Resident Evil 3 igualmente a $9.99 Armored Core 6 Fires of Rubicon en $36.00 Subnautica por $11.99 Fallout 76 desde $10.00 Giant Light 2 Stay Human a $23.99 Resident Evil Village en $16.00 DC por $27.49 Lights of P desde $36.00 Bear Rising a $29.99 Dead Island 2 en $35.00 Ark Survival Ascended por $30.00 Dragon's Dogma 2 edición de lujo desde $49.59 Sea of Thieves a $26.00 Dead by Daylight en $11.99 Fallout 4 edición juego del año por $10.00 El Remake de Resident Evil 4 desde $19.99 The Outlast Trials a $26.00 The Outlast Trials a $26.79 No olviden que esta es una selección mía y solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra. Estas rebajas estarán vigentes hasta el próximo 1 de noviembre al terminar el día. Si por ahí vieron un juego que no mencioné o que no apareció en oferta en mucho tiempo, háganmelo saber en sus comentarios para que entonces lo tomemos en cuenta para futuros videos de rebajas. Y la oferta de la semana en esta ocasión es... Test Drive Unlimited Solar Crown para PlayStation 5 Un título que llega 13 años después del lanzamiento de Test Drive Unlimited 2 con el propósito de reinventar el género de los juegos de carreras multijugador masivos de mundo abierto, donde podrás expresar tu pasión por los coches a través de una innovadora mecánica de juego y una meticulosa atención al detalle. Prueba y compra coches directamente en los concesionarios, personalízalos en los talleres y expónlos en el garage de tu suite en el Hotel Solar. Cada coche ofrece una experiencia de conducción única y una inmersión total. Conduce por un mapa que nunca ha aparecido antes en un juego de carreras, la isla de Hong Kong, reproducida fielmente a escala 1 a 1, repleta de lugares únicos que explorar. Desde viejas y estrechas calles y grandes autopistas hasta caminos de montaña y playas. Cada trayecto será distinto al anterior y podrás recorrerlo a solas o con tus amigos y así salir en busca de cientos de objetos coleccionables, que ofrecen diversas recompensas. En este momento puedes adquirir Death Drive Unlimited Solar Crown en su edición Silver Streets por $63,99 o bien la edición Oro por $67,49. La oferta de la semana estará vigente solo hasta el próximo miércoles al terminar el día. Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus, contamos con tres enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video. En EVA, con códigos para hasta 30 países y regiones distintas incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas. En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y... Clanners, con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas, solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador, Fruz Gaming, para apoyar al canal con sus compras. Con esto hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. No olvides suscribirte al canal, dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir este video con más personas para que se suman a esta comunidad hermosa y espero verte en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fruz Gaming Channel. ¡Valk! 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 ¡Suscríbete!